La entrevista ¿Va a haber algo más? Vamos a tener más foros, por ejemplo, estatales. ¿Y qué más está haciendo el Instituto para difundir este ejercicio y esta participación el 10 de abril? Bueno, el Instituto está haciendo un montón de actividades para promover el ejercicio de la revocación de mandato. Siendo la única entidad que puede y tiene la capacidad para llevar a cabo esta difusión, con los recursos con los que cuenta el INE estamos difundiendo en radio y televisión, porque como se sabe, el Instituto es el administrador de los tiempos oficiales del Estado en materia político-electoral. Por lo tanto, el Instituto está poniendo a disposición de la ciudadanía estos espacios que se tienen en radio y televisión para promover el ejercicio de la revocación de mandato. Adicionalmente, llevamos a cabo en diversas poblaciones actividades, inclusive de perifoneo. Hemos también hecho uso de anuncios exteriores. También llevamos a cabo pautados publicitarios en medios de comunicación digitales y en medios convencionales, señaladamente periódicos y revistas en varios estados de la República. Y agrego otra cosa que es importante con relación a tu pregunta. Además de estos tres foros nacionales de los que hemos estado platicando, vamos a desarrollar 32 foros estatales, uno en cada entidad, con ciudadanos y ciudadanas de cada entidad, que en el mismo sentido puedan expresarse a favor o en contra de la revocación de mandato. Entonces, resumiendo. Foros estatales, foros distritales de discusión y debate sobre la revocación de mandato, tres foros nacionales y una múltiple actividad en medios de comunicación pautada, en diarios, en revistas, en anuncios exteriores, en metrobús, en parabús, en azoteas, etcétera, difundiendo el ejercicio de revocación de mandato. Y desde luego, en los temas oficiales del Estado que administra el Instituto Nacional Electoral para difundir con spots de radio y de televisión el ejercicio el próximo 10 de abril.